Ebu, ¿sabes? Tienes buen aire y ¿sabes a quién? ¡Al amor de mi vida! ¡A vos te vi! Me sentiaste ¿Estabes comiendo papas? No, ya hablas por mi Amigo, estás muy tranqui. ¿Fumaste algo? ¿Eh? ¿Fumás? Sí ¿Ahora fumaste? No ¿No? ¿Por qué estás tan duro? A ella se me pongo duro, pelotudo ¿Por qué estás tan duro, amigo? Hola ¿Chica? No Esperaba, perno, loco Me río, voy ¿Qué onda? No, yo he visto cámaras oscuras, cámaras tapadas, cámaras todo, pero una cámara celeste No, no No tengo cámara No lo puedo creer ¡Hola! ¿Qué onda? Ebu, ¿sabes? Tienes buen aire y ¿sabes a quién? Ah, a Messi, sí, ya sé Ven tiraba un par de veces Sí, ahora Ah, claro Sí, sí, sí El barro de papro, ¿sabes? Mira No, aquí en poste Al amor de mi vida Awww Dale ¿Qué es mis salteadas? Me voy a quedar buscando en Argentina para encontrarla Está de acá No sé ¿Qué onda? Re empinchado ese Buena remera, amigo ¿A cuál de vos? A vos Que tiene la remera blanca en ella Ah, gracias, Reny Buaaah Amigo, es el tío del otro Que un homosexual Hola Buaaah Pará, físico-cultista No, soy mi profe matemática Andame Ahí te lo hago Eh, te paso mi Twitch, dale Ah, yo lo sé, tío, viste, yo sabía, brá Dale, mandale Nooo Barrio Uuuu Salimos de UD Venimos del UD Ah, mira, si no tenemos audio, viene ahí Eh, ¿qué tenés ahí? Tu remera, hombre ¿Qué? Tu remera abajo Ah, estoy todo archivado, culo No, acá Mirate Chincho por atrás Ay, la... ¡CASA! Matata A mí no me mandan soy el Matata Eh... Acá, acá ¿Tenés una pizarra atrás? Sí Está muy buena Gracias ¿Qué sirve de tener una pizarra? ¿Qué onda? ¿Mirabas una tele? Claro Sí ¿Qué tenés? Tengo como monitor Un... Un... tele colgado ¿Serio? ¿Cómo estás? A ver, mostrándolo Y me estás matando Y te estoy haciendo moverte una banda, pero bueno Ahí, ahí A ver... No, sos el hijo de puta Ahí hay otro ¿Qué haces? ¿Miraste así? Sí, así No, sos el hijo de puta Hola ¿Qué haces? ¡Elegante! Eh... ¿Qué haces? ¡Elegante! No te saluda, Antonio ¡Eh! ¡Ey! ¡A vos te vi! ¡No me salteis! Por favor ¡Vale! Uh! Me había salteado Eh! ¿Sos de español? Sí Sí Rápula Me sirve ¿Cómo te llamas? Ah Igual te decía O sea ¿Cómo te llamas tu nombre? Pero bueno Me sirve El nombre El Twitch Hola No, no me salte ¿Por qué tan apurado? ¿De dónde son? De Moreno ¿Vos? No sé dónde queda Moreno Bueno, ¿sabes? Yo he hecho voz Cerca Bueno Bueno, nos vemos No, no Les quiero pedir Instagram Nunca pido Instagram Que he hecho un rápido Ni el nombre Les pregunté ¿Primero qué nombre? Claro Esa es la ciudad ¿Mili? ¿Y tu ciudad? Sí A ver M Guar Bueno Está bien Bueno Ahí lo sigo Chao Vos te lo sigo Pero Un kilo me voy a encontrar ¿Qué? Chao No hay muchas vueltas Chao Chao Qué sueño No Pará, pará, pará Qué cámara, ¿no? ¿Tú sos streamer? ¿Tú sos streamer? ¿Tú sos streamer? ¿Por qué te vas a preguntar lo mismo? Es que No Yo creo que si tenés cascos Y buena cámara Ya está, tenés que ser streamer No, no soy streamer Sí tenés voz de radio bueno no 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 si soy locutora quedó peor radio de buenos aires yo de chubut ¿de chubut? ¿de puerto madrid? no ay por qué de Ramson no no Ramson es horrible a ver te sabes lugares de chubut ¿por qué tengo familia en puerto madrid? no decime otro, quedas cerca estoy al lado ay no sé no sé no Ramson, al lado de Ramson Ramson es una mierda no sé Ramson no 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 estoy ¿telew? si pero eso es un montón ¿cómo un montón? o sea muy lejos claro es lejos no pasaste nunca tu twitch pero pasé ahí no si también no me llevo nada me dice que está describiendo nomás acá ah ahí está listo ¿ese es Bell? ¿useis? si estoy consiguiendo muchos canales de youtube y muchos canales de twitch si viste hay demasiados streams de youtube que costa hermosa si 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 ya te estoy buscando bueno nos vemos nos vemos ¿por qué tiran a mal hora? puede ser pa la deñadores ooooh Ramiro puede ser pa la deñadores opa puede ser pa la deñadores señal señal así así la copa así la copa de libertadores mira la copa de libertadores se va acercando poco a poco a River la de 2022 ¿qué hace con esa camiseta de mierda? ¿qué hace? nos va acercando a nosotros así ¿qué hace con esa copa de mierda? ¿qué hace con esa remera de mierda? saca de mierda ¿con eso? ¿qué hace con esto? ¿qué hace? ¿qué me hago? ¿qué me hago? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es una mierda de mierda? ¿qué hago? ¿por qué es una chota? mirá que diseño horrible amigo ¿qué hago? ¿qué hago? ¿de Argentina? ¿de qué equipo sos? ¿de Argentina? ¿de qué equipo sos? ¿sí? ¿qué haré que te diga? ¿entienes junior? ¿qué haré que te diga? no sé en ningún equipo entonces ¿de donde nació mi Dios pa? ¿de nació Maradona? ¿de dónde nació Riquelmi? ¿dónde nació Palermo? ¿dónde nació Núñez? ¿qué haces con esto perotodes? ¿qué es eso? ¿qué haces con eso perotodes? el que perdió eh... ah... ¿de... ¿qué? ¿cómo? ¿tiene entiendo? ¿dónde nació el Diego de Argentina? ¿qué haces con los argentinos juniors? eh... yo soy de donde nació los grandes futbol argentinos no... no como... tu clubcito de mierda ¿dónde nació Riquelmi? ¿dónde nació Palermo? ¿dónde nació Maradona? mi negro Maradona el Beneto ¿dónde nació Junior? bueno octavos de final Copa Libertadores 2020 ¿qué pasó? ¿qué pasó? la verdad no sé qué pasó yo solo veo los partidos de Argentina cuando hablaba del partido de Argentina en 1991 en 1991 te los vi todos bueno a ver Italia 90 Argentina Brasil si ganó Brasil todo a 1 25 golpes de su partido ganó Brasil jajaja Gracias por ver el video.